Tenía un mensaje esperándome en el contestador. Tiene un mensaje nuevo. ¿Al? ¿Aún sigues dormido? ¡Despierta, despierta! Deberías tener tu entrevista en el Tivo. Salvo que Alice estuviera demasiado enojada para grabarla. Me llamó hace un rato y casi me come. Sí, sí, nos pasamos un poco anoche. Pero estas fiestas son parte del negocio. Oye, Al, te digo esto como amigo. Alice no te hace ningún favor al intentar controlar tu vida, ¿ok? Hablamos luego. Ve al programa. La noche anterior había ido como invitado a una entrevista sobre mi último libro. Se suponía que el programa estaría grabado en nuestro Tivo. Damas y caballeros, bienvenidos una vez más al show de Harry Darrell. ¡Gracias! 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 Soy tu admirador. ¡Guau! ¡Gracias! Siento desvelar algo a aquellos que aún no lo han leído. Que según las cifras de ventas, deben ser unas dos personas. Pero tu último libro habla de la muerte del protagonista, el duro detective de Nueva York, Alex Casey. Muchos han puesto el grito en el cielo. ¿Por qué demonios has matado a Casey? ¿En qué demonios pensabas? Ya era hora. No, ya en serio. Siete años y seis libros es mucho tiempo. Era un personaje muy deprimente como para desperdiciar tantas horas. Y fue excelente. Pero ya es hora de explorar otras cosas. Mi siguiente libro va a ser una despedida formal a lo viejo. Egoísta de porquería, siempre pensando en ti mismo. Sí que nos has entretenido mucho durante estos años. Y ya que lo mencionas, Casey sí que era un tipo deprimente, no tuvo mucha suerte con las mujeres. ¿Eso era autobiográfico? Sí, en serio. Las mujeres de Casey siempre mueren cuando están con él. Casey siempre giraba en torno a su dolor. No, nada autobiográfico, la verdad. Estoy felizmente casado. Mi mujer es mi musa. Enhorabuena, me alegro por ti. ¿Y cómo te ha ido en la gira promocional? Bien, genial. Aunque debo decir que me alegro de volver a casa a Nueva York. Bueno, últimamente ha salido mucho en las noticias. Muchas fiestas y... Te peleaste con aquel paparazzi. Oh, bueno. Ese tipo me estaba acosando. Perdí los estribos. Sé que no estuvo bien. Eres famoso por tu temperamento. Bueno, también he escrito varias novelas. Tu última novela se llama The Sudden Stop. Y ya está a la venta. Vayan a comprarla. Eso va para esos dos que aún no la tienen. Damas y caballeros, ha sido todo por esta noche. Quisiera agradecer a nuestros invitados Alan Wake, Sam Lake, a César Mueca para el público otra vez, Sam. Ahí está. Y al grupo musical Poets of the Fall. Gracias y buenas noches. Por lo menos estuvo divertido. Le dije que podría soportar. Hola, César. ¿Viste la entrevista? No dije ninguna estupidez. Te preocupa tanto. Ok, gruño. ¿No quieres una ospedida? ¿Tendré que oír tu sermón de la bebida? ¿Tendré que oír tu sermón de la bebida?